Quiero darte gracias por todo lo que tú me has dado Dice que estás a mi lado, todo mi mundo ha cambiado Quiero darte gracias por todo lo que tú me has dado Te di todo junto a todos, no sé cómo agradecerlo Amén, eres simplemente todo Tú me has dado solo, yo aquí fui a todo Tú me has dado solo, yo aquí fui a todo Tú me has dado solo, yo aquí fui a todo Tú me has dado solo, yo aquí fui a todo Tú me has dado solo, yo aquí fui a todo Tú me has dado solo, yo aquí fui a todo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.